¡Nuevo! ¡Nuevo orden! ¡Nuevo! ¡Nuevo orden! ¡Nuevo! ¡Nuevo orden! ¡No podrás volver! Un nuevo virus al mundo atacó y en un segundo nos paralizó. La muerte en masa aterrorizó. La infección a todos nos alejó. Lavar mis manos, no besarte. Guardar distancia, no abrazarte. No coger tu mano al saludar. Nuestra relación es ahora virtual. Yo te quiero tener, yo te quiero sentir. Border tus labios sin tener que sufrir. ¡Nuevo! ¡Nuevo orden! ¡Nuevo! ¡Nuevo orden! ¡Nuevo! ¡Nuevo orden! ¡No podrás volver! Lavar mis manos, no besarte. Guardar distancia, no abrazarte. No coger tu mano al saludar. Nuestra relación es ahora virtual. Un nuevo virus al mundo atacó. En un segundo todo lo cambió. ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevo orden! 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 No podrás volver, no podrás volver, no podrás volver. No podrás volver.